Sigue el paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en un tema que se volvió complejo. Ayer le conté que votaron por mantener el paro, los de Puebla, pero su jefatura, es decir, quien es su cabeza en la organización del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura, les ordenó a todos regresar a trabajar. Mi querido Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Buena tarde, un gusto saludarte. La postura del Consejo de la Judicatura ha sido clara, regresar a las actividades del Poder Judicial de la Federación aquí en Puebla como en los demás estados y circuitos del país. Sin embargo, ¿qué estará pasando en estos próximos días con estos trabajadores que siguen en paro? ¿Cuál será el futuro del movimiento que están todavía manteniendo hasta la fecha? Lo platicamos. Transcurre la novena semana de paro en el Poder Judicial de la Federación de Puebla. Si bien el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal giró una circular donde le indica a los trabajadores volver a sus labores, el Sexto Circuito de Puebla no regresará todavía. La razón es... Las mesas de trabajo que se habían fijado con el mismo Consejo no han dado todavía ningún resultado como la basificación de los compañeros que son personal de confianza, la asignación de compañeros que están a disposición, sus plazas. Estamos esperando todavía que el Consejo se pronuncie realmente y saque un acuerdo en el que esté apoyando a esos compañeros y también en el que nos garantice que nuestras condiciones laborales se van a mantener. Lo que vemos con la Circular 22 es que el Consejo trata de dividirnos o de confrontarnos trabajadores y juzgadores porque si bien dice que no vuelve represalias en cuanto a lo del paro y no se va a dar seguimiento, sí le avienta la carga a los titulares para que ellos se informen y tomen listas si no hay condiciones y tomen lista de la gente que regresa. Y la ruptura podría de verdad gestarse entre los trabajadores. Durante la mañana de este jueves, una fracción de disidentes amagó con tratar de reabrir la sede judicial, aunque sin éxito. Desean reactivar los juzgados, pero en su intento acusan que han recibido amenazas por quebrantar la unión del paro. Que nos amenazan con que si no venimos nos van a descontar los días y se supone que siendo paro pues no hay un descuento de días. Ellos dicen, es que bueno, si no vas a las manifestaciones tienes que subir, ni siquiera nos dejan entrar, hasta el baño nos acompañan. ¿Y en estas instalaciones? ¿Y en las instalaciones acá? Estamos teniendo problemas porque algunos miembros pues están apoyando un poco al régimen. Esto pues claro que nos puede dividir como trabajadores o volvernos más fuertes, porque al final lo que estamos haciendo es luchar no solo por nuestros derechos, sino por los derechos de todos los mexicanos. Mientras tanto las demandas, resoluciones y los abogados litigantes deberán esperar aún para ser atendidos. En el tema de amparos son seis amparos que están parados y bueno, finalmente no soy la única. Tiene que tener parada una respuesta para nuestros clientes porque hay asuntos que requieren de amparos, temas que son importantes, que no necesariamente son alimentos u otros, que hay una circular que indica cuáles sí se están recibiendo, pero no todos y la impartición de justicia se encuentra frenada. Digo, al final, desde que pararon hasta ahorita todos los días estamos checando a ver si ya abren. Es así que el sexto circuito respetará solo el resultado de la votación de sus trabajadores, que con 822 sufragios decidieron seguir oponiéndose a la reforma. Y también es clara la decisión de estos trabajadores de no dar paso a ninguna reapertura si no tienen certeza en lo que ellos reclaman como derechos y como garantías que deben de ofrecerles como trabajadores de este poder. Ahí las dos posturas y pues bueno, mientras tanto continuará suspendida la actividad normal aquí en el Poder Judicial de la Federación. Por el momento el reporte. Buena tarde.